a alguien, jugar otro poco, ir al Discord para conversar con ustedes, muchas cosas que podemos hacer. Saluden a YouTube, cabros, porque esta parte se va aquí. Entonces, como dijo el Tommy, llegó a R45 y tiene que empezar a farmear artefactos. ¿Ya? A veces hay algunos dominios, esperense, me voy a poner serio, me voy a sacar el pueblo, porque ya me dio calor. Hay algunos dominios que tienen unas mecánicas especiales, los cuales al principio puede que nos cueste hacerlo solo. Si usted está pensando, hacerlo solo, escuche este momento del stream, porque le va a servir. Y si usted no quiere jugar solo, vaya a la comunidad GenshinFriends en el Discord y juegue con nosotros, porque lo podemos ayudar, ¿por qué no? Si usted quiere ahí una ayudita, ¿cierto? Con los chiquillos, usualmente nos conectamos todos los días. A veces no, pero nos tienen que decir. Y a veces yo digo, chiquillos, conéctense y no se conectan, así que, ¿qué vamos a hacer? Voy a ir diciendo más o menos ideas y planteamientos para cada dominio que podamos encontrar. Jardín Estival, ¿cierto? El Cañón del Olvido, Valle de los Recuerdos, no solamente de artefactos, sino que el de los libros también. Sí, y de farmeo de arte, perdón, de materiales igual. ¿Ya? Y después quiero ir... No, antes de hacer eso... No, 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 pagámosle el tiro porque ya dije que mandaron saludos para YouTube. Después vamos a ir a... Quiero ir a pegarle al Storm Terror. Quiero pitearme algún jefe. ¿Me agarran con la Oceania? Sí. Pues la gana es que estuvimos haciendo harto rato en la Oceania el otro día. Buena, buena, buena. Corten. Pero Gatoman, ¿cómo dice corten? ¿Qué pasa? Buenas, Sophie, ¿cómo estás? No te había visto por aquí. Qué bueno, qué agradable estés participando aquí con nosotros. Nayi, oye, gracias Nayi también por los beats. No los había visto. Muchas gracias, Nayita. De todo corazón, se agradece bastante el apoyo de todas las personas. Sobre todo si son personas que en algún momento compartieron una sala de clases conmigo. Se agradece, se agradece de verdad con todo cariño. Ok. Estamos entonces en el acantilado estrellado. Déjenme ver mis apuntes. No, pues este no es el acantilado. No, pues el acantilado estrellado se llama el lugar. Este es el jardín estival, ¿cierto? El jardín estival es Electro, ¿cierto? Por lo tanto, ideal llevar personajes que reaccionen a Electro. A mí me gusta llevar usualmente Diluc, Chongyun, Kaeya, Bennett. Si no, se puede llevar Diona, Ganju, Hutao. Hutao, súper buena. Ideal en este rato llevar Krio y Pyro, ¿cierto? En este dominio. Intentar llevar Krio y Pyro. Porque es Electro. ¿Ya? Voy a probar con Diluc. No los tengo ni siquiera bien buildeados. Tengo los artefactos dados vuelta para todos lados. Pero ahí para que me vean banquear un ratito también. Aquí se farmea el set Electro. Los ambos set Electros. ¿Ya? Yo siempre voy con personajes Krio y Pyro para hacerlo. Y no me provoca tantas dificultades. En este dominio está el mismo debuff que tenemos en los últimos pisos del abismo. Así que en el piso 11. Que nos quita ulti. Nos quita energía de las ulti. El de YouTube entra en el Discord. Muchas gracias. Bennett Chongyun. Exactamente. Bennett Chongyun aquí. Muy bien. Llevar su no vestista al Diluc. Si no importa. Lo tengo... Ah, pero lo tengo en pelota. No. No lo voy a dar tampoco en pelota. ¿Qué pasa si lo llevo así, Garepalo? ¿Cómo me va? No, ya pongámosle ropita. Perdón. Es verdad que tenía la ropita de la hambre. Ya. Ahí tengo una copa. Parece que tengo una copa mejor, Pyro. Esta no. Falta crítico. Estuve haciendo unos test el otro día con Song Lee. Me falta un reloj de... De nobleza. Que sea... De ataque. Porque la ulti escala mejor con ataque que con vida. Y con Ningguang. Con el libro de... Con Ningguang. Con el libro de las cazadoras de dragones. Pude hacer que el Song Lee pegara una ulti muy linda de 80 luta. Pero... Pero... Le intento balancear el daño de la ulti con los escudos. ¿Cierto? Igual es importante que el escudo pegue relativamente fuerte. Parece que al Song Lee tampoco lo tengo bien buildeado. Bueno, pero en este dominio... Ideal llevar Pyro o Krio. Ese es el... El meta, como por así decirlo. Si no les va a costar mucho. Me cargan las magas. Yo digo todos los capítulos y lo voy a seguir diciendo. Detesto con todo mi corazón a las magas. Por... Muchas razones. Entre una de ellas es porque se transportan. Vamos a hacer reacción. Hay unos 58. Pero esos 58 para matar al... Al bichito que andaba dando vuelta ahí. Voy a guardar resina. Y ahí lo hicimos. Con Keqing. Daño físico. Igual no sirve tanto porque la E es... Como es de Electro. Les pega inmune a estos bichos que están acá. Y Chao como reacciona el Torbellino. ¿Cierto? Puede que no sea también tampoco. Porque el Torbellino no acumula el ataque. Va a pegar inmune. Pero realmente un personaje a Nemo en todos los dominios. Puede servir. Entonces en este dominio. Ideal que lleven a... Si tiene a Ganju. Ganju. Super buen PJ. Ganju y Jutao. Son en este momento actual. En el meta del juego. Son los dos PJs que están sacando más daño. Ganju, Jutao y Chao. Están como en el Tier S. Máximo. ¿Sí? ¿Por qué no llevamos Electro? Porque... Que... Nos deja Electro Conductor y nos deja paralizado. Entre comillas. No nos podemos mover muy bien. Eso es lo que pasa. Por eso intentamos no llevar Electro. ¿Ya? Ese era el Jardín Estival entonces. Nos vamos ahora al dominio que se farmea en el Cañón del Olvido. Aquí es Krio. ¿Cierto? Entonces opuesto al que tenemos arriba. Hay que intentar llevar Pyro o cosas que reaccionen con Krio. Como Electro. ¿Ya? En este dominio igual me gusta ir con Diluc. Si usted tiene a Jutao también puede llevar a Jutao. Y me gusta traer a Zhongli. ¿Por qué me gusta traer a Zhongli? Porque hay un... No es un debuff. Pero el campo tiene una habilidad que empiezan a caer unas espinas de hielo que son muy pesadas. Y el escudo de Zhongli nos ayuda a que esas espinas no nos peguen. Y si... Porque si nos pega una nos queda pegando así como... Ah, ah, todo el rato. Y no es la idea. ¿Cierto? Y vamos a Fitcher también porque Electro también es muy bueno contra Krio. Voy a ponerle a Zhongli... Que es la púa que es su mejorcita. Y con Fitcher voy a ponerle el arco de... Vamos. Y vamos a hacer este dominio. A hidratarse. Oye, de nuevo me están haciendo tomar agüita porque son así. Ya. Agüita para Mr. Danny. Agüita para Mr. Danny. Junten. No gasten todas sus bits al tiro. O sea, sus bits. Sus... Sus... ¿Cómo se dice? Sus insignia Geos al tiro. Estoy haciendo el video de YouTube exactamente. En este dominio se farmean los libros de los personajes de Mondstadt y Tartaglia. Se usa harto aquí Pyro y cosas que reaccionen a Pyro. A mí me cuesta poco. Ayer lo estuve farmando. O antes de ayer no me acuerdo. No, ayer. Sí, ayer lo estuve farmando. Para libros del Tartaglia. Y el escudo de Zhongli siento que es necesario. Si usted no tiene a Zhongli trae que hacer algún personaje con escudo porque si no... Bueno, les voy a mostrar lo que pasa. Si no, se traen un escudo. Ya. Salen hartos de estos bichos. Entonces, miren. Esas cosas... Caen esa espina. Y me empiezan a pegar. Empiezan a pegar. Empiezan a pegar. Si uno no trae un escudo, las espinas le pegan, le pegan, le pegan. Y a veces nos cancelan. Nos van cancelando los ataques, ¿cierto? Y no es la idea. Entonces, traerse un escudo. ¿Saben qué personaje es súper bueno en este piso? En este piso, como si fuera el abismo. En este dominio. La Beidou. Beidou es muy buena en este abismo. Es en este abismo, dale. En este dominio. ¿Vieron? Ahí caen las espinas y como tengo el escudo de Zhongli no me pasa nada. A ver. Flexigamos un poquito el escudo de Zhongli. Nada. 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 Ahí me empezó a pegar. No. Aguanta, harto el escudo de Zhongli. De ahí veo con cuánta vida lo tengo. No recuerdo bien exactamente con cuánta vida lo tengo al Zhongli, pero lo tengo con harta vida. Así que bueno. Si usted no tiene a Beidou. Puede traerse algún personaje con escudo. Puede ser también. ¿Sabe qué otro personaje es bueno? La Xinjiang. Si necesitamos un escudo aquí. Para que no nos moleste tanto esas cubas que caen del cielo. Podemos traernos a Xinjiang. Después voy a leer mis apuntes y ver qué otro personaje puede ser bueno aquí. Está. Pero en general Pyro y Electro son lo ideal. Algún PJ soporte, escudo como Zhongli nos ayuda bastante. Sí, porque antes yo me mamaba todo el rato esas espinas que me caían y me molestaban demasiado. Entonces no es la idea. No es la idea estar pegándonos a cada rato con algo que nos molesta. Oh, no puse el escudo. Eso pasa. ¿Por qué no me pongo el escudo? Me pego, me pego, me pego. ¿Ya? Ahí está entonces. Otros personajes que pueden venir aquí en el cañón del olvido. La Xinjiang, como dije. Jutao, obviamente. Si hay algún DPS Pyro. Jutao. Changling si la tienen. Beidou. Ideal usar Pyro y Electro. ¿Sí? Beidou S6, nivel 20. Tiene que subir a Beidou. Yo tengo pensado subir más personajes ahí. ¿Sí? Así que el escudo, los escudos están entrando en meta. Así que hay que aprender a usar algunos escudos porque necesitamos, en algunos dominios, algunos escuditos. Ahora, si usted hace bastante daño y no necesita escudo, no lo pongan. Así que aquí cada uno como quiere. Yo le estoy recomendando. Si estoy haciendo recomendaciones generales para personas que están recién llegando al 45. Esa era la idea. Usted llegó al R45 bien, no sabe cómo armarse sus teams. Aquí yo le estoy contando. Mr. Danny Games, sígame en YouTube. Sígame en Instagram. Váyase al Discord. Haciendo promoción a la comunidad. Genshin Friends. Todos los chiquillos que están acá en la transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. ¿Cómo se llama este dominio? Nos vamos entonces a Instagram. No me acuerdo cómo se llama, pero sí. Apuntes, no me fallan. Este es el Valle de los Recuerdos. Este es el Valle de los Recuerdos, ¿cierto? Ya. En el Valle de los Recuerdos, aquí es donde se farmea el set. A Nemo. El set de Nemo y el de Don Cé Llamada. Exactamente. Aquí, en el último piso, cuando ya estamos en el AR45, ¿cierto? Empiezan a aparecer personajes que son ladrones. Son estos ladrones de los bandidos. Y aquí me gusta llevar a Venti. Este es uno de los pocos que yo llevo a Venti. Perdón, tuve como un lapso. Me quedé como pegado. Este es uno de los pocos dominios que lleva a Venti. Sé que debería ocuparlo más, no sé. Lo jugué, lo buildié, lo tengo aquí. Todavía siento que no me acomodo bien jugando Venti. Me gustaría acomodarme más porque sé que es un muy buen personaje. Pero en este dominio es una máquina. En este dominio es una máquina. Vamos a cambiar los artefactos por los del Chao. Para que pegue un poquito más. Aquí tengo una pluma. O sea, una pluma. Una flor que se la tengo a la sucrose que también. Tengo una cronita de daño crítico. Bastante buena. Y este de daño a Nemo. Entonces ahí queda... Tenemos un Venti bien gordo. Ataque es la... Más que maestría elemental. Prefiero que pegue más con ataque. Y nos queda de la siguiente forma. 40, 170. Me falta probabilidad. Pero igual, pega tan rápido que los ataques igual empiezan a ser críticos. En algún momento. Y aquí sí yo llevo a Ketching. Aquí sí yo llevo a Ketching. Mister DM Silva, muchas gracias por estar aquí. Se notó que me quedé pegado, ¿cierto? Tuve como un lapso así como... No supe qué decir. Pero aquí estamos de vuelta. Y aquí a quién más vamos a llevar. Me gusta llevar a Chichi. Me gusta llevar a Shinshu. ¿Dónde está? Aquí. Me gusta llevar a Venti. Con este team se puede hacer bastante rápido. Ya Venti tiene que cargar la ulti. Entonces sirve harto. Vamos a poner... La especial. Y al Shinshu le vamos a devolver. Artefactos que se le había puesto. Los del Tartaglia. Para que tengamos un personaje con nobleza. Tengo una flor mejor. ¿Esto es mejor? Me falta una flor. Estuve probando la Ningguang el otro día solamente para que el Chongli pegara más con el libro. Con el libro de los Cazadores de Dragones. Más la consonancia Geo. Y me gustó. Me gustó bastante. Pero no tengo buildiado a Ningguang. Eso. Quiero buildiar a Diona porque es necesaria. Quiero buildiar a Ningguang porque es más necesaria. ¿Sirve Sucros en vez de 20? Sí. Sucros es una 20 chiquita. Pero si usted tiene una Sucros C6. No es 20 chiquita. Es otro personaje. ¿Ya? ¿Bened, Jean, Sucros sirven con Razor? Por supuesto. Sí. Lo que te falta ahí es repetir algún elemento. Para tener alguna consonancia. Pero ese team... ¿En qué nivel va usted, Mr. Silva? Ese team funciona. En ciertos momentos del juego yo creo que con Razor te puedes pasar casi todo el juego. Básicamente. ¿Ven a Jean, Sucros? Ah, no. Ahí tiene Jean, Sucros. Perdón. Lo que pasa es que la consonancia Nemo tan buena no es tan poco. Pero igual podemos hacer algo. Vamos a... Antes de tirar la ulti con 20. Voy a sacar algunas cositas. Vamos a cargar. Y ahora tiramos la ulti con 20. Tiramos acá. Y esto es lo que me gusta a mí. Y siempre me ha gustado. Eso. Eso. Esa explosión de números. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Entonces. Este fue el dominio que... Lo hice rapidísimo. Como el otro día. Pero. No entró uno de los ladrones. Pero igual. Ya estamos a punto de terminarlo. No duró nada. Muérete tú. Tiramosle otra ulti con 20. 20 carga. Sucros rápido a la ulti. Me encanta esa mezcla. Entre la ulti del 20 y la ulti de la Ketching. Si tuviese Ketching Electro pegarían un montón más. Pero no pegan tanto. Ya. Eso fue. Por eso 20 es tan fuerte. Sucros igual. Sucros igual sirve aquí. Si traemos la ulti cargada. Sucros igual los junta. Desde que empecé el juego hasta ahora. Siempre está en mi equipo. Si Razor es buen PJ. Yo no tengo ese 6. Igual. Quizá en algún momento lo pueda subir. Para traerlo. Para probarlo al canal. Aquí tengo a mi Razor. Pero. Como tengo a Ketching. No lo he ocupado. No. ¿Por qué recogí la recompensa? No quería. La inercia. Ya no importa. A ver. Me sale algo bueno. No sé qué me sale. ¿Por qué siempre salen de las que no corresponden? Los chiquillos otro día decíamos que por qué no hay un bono de daño elemental y se acabó. ¿Por qué tenemos que tener algo de todos los elementos? ¿Con un crío para bajar la resistencia física de los enemigos superconductor? Exactamente. Ideal. Por eso yo llevo siempre a Chichi con Ketching. Con superconductor le bajamos la resistencia física a los enemigos. Y. Jin igual es buen personaje ahí. Pero tener dos personajes a Nemo. Quizá no convenga tanto en ese momento del juego. ¿Tenemos este otro dominio? Bueno. Dijimos acá que en el Valle de los Recuerdos. Yo ocupo. Ese es mi team. Pero. Ideal. Usar daño físico. No lo habíamos leído. Eso me lo había saltado. Que no había leído mi apunte. En el dominio que acabamos de hacer hay un buff de daño físico. Por lo tanto Razor y Xinjiang. Van a ser muy buenos personajes. Tomándole una Nemo para juntar. También puede ser el Traveler de Nemo. Y. Ideal acompañar a nuestros personajes de daño físico. Sobre todo si son Electro. Con algún personaje crío para ser el superconductor. Y que le baje la defensa física a los enemigos. Exactamente. En el Valle de Sumergido. Tenemos el Debuff Hidro. Que este Debuff Hidro se viene ahora en el Abismo. Van a aparecer los Heraldos del Abismo. Vamos a volver a transportar. Que nos van a dar un Debuff Hidro. ¿Qué significa eso? Que nos van a agregar tiempo de espera de nuestras habilidades. Entonces aquí es ideal traer personajes que tengan poco tiempo de recarga de las habilidades. Personajes. Como Bennett. Y tienen entre 5 a 10 segundos de recarga de sus habilidades. ¿Sí? En mi equipo tengo a Razor, Bennett, Changling y Chichi. Ese es. Sí. Bastante. Ahí tenemos dos consonancias. O sea. No. Una. Tenemos la de Pyro. Es bastante buena. Cambio a Bennett. Pero tengo un buen personaje. A veces cambia a Yin por Changling. Quiero a Keqing para mover a Bennett. Subur. Es Keqing. Keqing sub DPS. No funciona Keqing sub DPS la verdad. Keqing es DPS o nada. Porque tiene que estar todo el rato en el campo. Ahí lo que tienes que hacer es separarlos. Tener a Razor y a Keqing en dos equipos distintos. ¿Sí? Keqing te puede funcionar como carry perfectamente. Y Razor igual. En otro equipo. Y ahí tienes dos personajes de daño físico. El problema que ya lo que hemos ido conversando con el daño físico. Es que queda muy bajo en los pisos más altos del abismo. Eso es lo que pasa. Sobre todo cuando son AR bajito. Intenten pensar los equipos teniendo un main DPS o un carry. Y intentar girar en torno a ese main DPS. Pero eso es para otro video. Vámonos ahora con el Valle Sumergido. Ya dijimos que tenemos el de Buff Hydro. Como son Hydro en general los PJs. A mí me gusta llevar a Bennett. A ella. Y Changling Yeo también. ¿Cuál es mi team? Lo tengo notado. No, no la noté. No me acuerdo quién Yeo. Pero bueno. Changling y el Goa tampoco se demoran tanto en recargar. Porque vamos a ver que nuestras habilidades se van a demorar más tiempo en recargar. Eso es lo que ocurre. Vamos a ponerle a Changling la lanza que siempre le voy rotando a todos mis personajes. No, aunque esa está bien realmente. Porque vamos a hacer hartas reacciones. Así que no. Dejémosle esa nomás. Y a Bennett. Ya, como vayan. Entonces en este piso. Y dale con piso. En este dominio. Ideal llevar personajes que tengan poco tiempo de espera de las habilidades. Y es lo mismo que nos va a pasar en esos pisos del abismo en que vamos a tener este de Buff Hydro. Que se nos va a recargar muy lento las habilidades. Por eso lleva a Keqing igual. Lleva a Keqing igual para que pegue daño físico. Y con el Kaeya vamos a ir haciendo los Superconductor para bajarle la defensa a los enemigos. Así que vamos. Quizás Changling no es la mejor personaje. Porque Changling igual se demora 15 segundos del Goa en reaparecer. Y nos pasa que tenemos que esperar 30. Que se fijan ahora, miren. La E de Kaeya usualmente se demora 6 segundos si no me equivoco. 5. Y ahora se demora 15. Pero igual es un personaje que la tira rápido. Personajes que no recomiendo traer a este piso son Chichi por ejemplo. Porque la E se demora ya 30 segundos. Entonces vamos a estar un minuto sin la E. Que es mucho tiempo. Sobre todo porque este dominio nos pone esos límites. Y no podemos permitirnos no tirar habilidades cada cierto tiempo. Yo antes traía a Chichi porque no tenía otro personaje. Pero la verdad no es el ideal traerla. El otro personaje que si no la acompañamos con alguien electro nos puede costar mucho hacer este dominio. Es Fitchel. Porque Fitchel igual el Oz se demora su tiempo en reaparecer. Por lo tanto no es el ideal traerlo acá en un dominio que más encima nos penaliza. Y nos hace que se demoren más recargar las habilidades. Cosa que no es la idea. ¿Cierto? Ese fue Valle Sumergido entonces. Tenemos este Bufidro que nos da cede de las habilidades. Entonces Fitchel que tengan poco tiempo para tirar la E. Ideal que sea... Que sea este chico... Alfredo también puede ser. ¡Keru! 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 Muchas gracias por los bits. Muchas gracias ahí por su aporte. Por su apoyo. Y sí. Voy a tirar a Yula. Desde aquí en adelante voy a juntar todo lo que puedo para Yula. ¿Sí? Esa es la idea. Muchas gracias por estar aquí. Todas las personitas conectadas. Viendo este semi-tutorial que estoy haciendo. Para los youtubers. ¿Cierto? Que quede guardadito ahí. Que tengo calor. Me voy a seguir. Aunque no me manden a hidratar me voy a hidratar igual. Gracias Keru. Perdón que a veces me concentro tanto que no alcanzo a ver todas las cositas ahí en la pantalla. Gracias, gracias por todos sus aportes. Dirijillos. Seguimos. ¿Con qué dominio seguimos? Según mis apuntes. Con el... ¡Uuuh! Este es difícil. Aquí la voy a manquear. Aquí me van a matar. Vamos a ir a el dominio que está en la cima de Dragon Spy. Muchas gracias MRFari04 por ese follow. Muchas, muchas gracias. Gracias por estar aquí, por estar acompañándome el día de hoy jugando Genshin Impact. Haciendo ese tutorial muy cortito. No, no es tan cortito. Voy a estar todo el capítulo haciendo esto, la verdad. Ya, ¿con quién voy acá? Aquí tenemos dos PJs que tienen... Dos PJs, perdón. Dos enemigos. Que tienen escudos... Escudos bastante pesados. Podemos ir con Zhongli. Podemos ir con... Yo creo que este team está bien. Este team está bien. Según mis apuntes, yo había dicho que puede ser Vinat Fitchell. Beidou, ideal. Beidou es muy ideal. Usted tiene a Jutao, Jutao. Usted tiene a Chinjan, Chinjan. Usted tiene un Frankuru en el chat. Le manda saludos porque Frankuru se merece todos los saludos de la vida. Muchas gracias por estar aquí acompañándome. Llegó el hermanito. Muchas gracias. Muchas gracias. Con el Frankuru hacemos harto este dominio. Así que... Ustedes saben aquí... Me va a faltar alguien para reaccionar con Diluc. Ese es el único problema. Me va a faltar alguien para reaccionar con Diluc. Pero... Independiente igual pega fuerte. Se puede hacer algo. Si me muero... Será nomás. Con Gliagi me va a ayudar a pegar más daño. También mole el arma. Ah, no. Está bien esa entonces. ¿No se la había puesto en la Changling? ¿Qué le puso a la Changling? Ya, Filo. Vámonos, entonces. Si no, quizás... No, ya. Vamos. Será Beidou para el segundo equipo. En mi cuenta chica yo ocupo a Beidou de carry. El viernes se las voy a mostrar. El viernes les voy a estar mostrando la cuenta chiquitita. Ahí voy a dar más tips. Pero para gente que vaya a R más bajo. ¿Ya? Entonces tenemos este dominio. Que tiene sus mecánicas especiales. No tengo la ulti cargada con Venet. Pero no importa. No nos demoramos tanto en cargarla. ¿Ya? Siempre me ensaño primero con el... Con el mago. Vamos a voltear con Diluc para bajarle el escudo. Y vamos a pegarle con sus E. Que igual... Pega fuerte. Me gustaría que pegara más así Diluc. Siento que... Al principio cuando recién salió el juego Diluc era uno de los personajes que más pegaba. Pero han ido saliendo personajes tan rotos. Que la verdad... Posicionate bien para que le pegan los dos. Y ahí se ve el meteorito como cae el sil. Han ido saliendo personajes tan rotos que Diluc ya quedó muy atrás. Las combinaciones que se pueden hacer con Diluc no son tan efectivas como las que se pueden hacer con otros personajes la verdad. Pero igual sirve. Igual sirve. Tengo Bansho. Aquí hay que traer... Pyro. Electro. Y escudos ideal. Porque estos personajes son bastante pesados y pegan mucho. Y aquí... Para que vean lo que pasa a Zhongli. Bueno lo maté. Quería ahí... Quería ver cuánto aguantaba el escudo de Zhongli. Voy a ver... Gastar un poquito de resina. A ver si me sale algo para mi tartaglia. No creo. Pero igual. Ese dominio... Este dominio si es... Es pajero... Farmearlo tanto. Y se demora... Pluma. El Frank sabe. Frank. Cuando hicimos este dominio gastamos como 300 de resina cada uno el otro día. Me salieron puras flores. Me salieron puras flores. Daño crítico, defensa, defensa... ¿Por qué? ¿Por qué? Hagámoslo de nuevo. Quiero probar algo. Demonios. Recorcholis. Estarían puras flores. Qué rabia. Eran puras flores. Tengo 27.000 de vida. Me falta un poquito para los 30. Pero imagínense que con 27.000 de vida el escudo igual la aguanta harto. Eso es lo que quiero ver ahora. Cuántos golpes me aguanta el escudo de Zhongli. No lo he probado. Sub DPS. Exactamente. Es como Nugger. Sería que tira un golpe bastante fuerte. A ver. Veamos lo que aguanta. Pégame, güey. Azótame. Pégame. Gracias. Muy bien. Ahí se me fue. ¿Quién me va a matar? No, me morí. Ya. Solo voy a estar bromeando. Ahí está. Aguanta harto de golpe. Ese golpe es fuerte. Ese golpe es muy fuerte. Pamplinas. Aún no tengo artefactos buenos para el Chongyun. Es difícil sacar artefactos del set Krio. Es difícil, difícil, difícil. Aunque el set completo Krio para Chongyun quizás tampoco es tan bueno porque la segunda habilidad al Chongyun le cuesta activarla. Porque si lo ocupas con un golpe siempre rompe el Krio porque tiene una Claymore. Entonces te rompe los congelados a los enemigos. Eso es lo que pasa. Voy a ir a una estatua para sanar al Chongyun. Un Nuker es un personaje que pega un golpe muy fuerte. La misión en este equipo es que tira una ulti y que sea un personaje que entra y tiene un golpe muy fuerte. Por ejemplo, Chongyun. Beidou también puede ser Nuker que entra y tira todas sus habilidades y lo rotas. Ese sería un Nuker. Esa, si no me equivoco y me corrigen chiquillos, la categoría de Nuker viene de juegos de MMO, RPG. O sea, MMO y MOBA también, ¿cierto? Ya. ¿Me ganan tus TikToks? Me re sirven. Muchas gracias, colega. Le re sirven mis TikToks. Y aunque mis TikToks tampoco son tan instructivos. Igual, de alguna manera intento entretener y enseñar a la vez. Y eso es lo que es el canal de Mr. Danny. Diversión y educación. Y así aprendemos. No sé si se ha pasado que la estátua de los 7 no dejelee completamente. Eso lo están arreglando. Para la 1.5... No, estoy en el medio. Para la 1.5 lo van a arreglar. Más MMO que MOBAs, pero sí. Gracias, Chris. Ahí el experto en MOBAs. 3 a 28, un gran avance. Uy, sí. La... La última transmisión tuvimos tope 18 personas. Y ahora tenemos tope 28 más. 10 personas más que la transmisión anterior. Así que, gracias. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, chiquillos. Exactamente. Buenas, Chiruma. Sí, Chiruma. Sí, lo recuerdo. Siempre lo recuerdo a este caballero que viene ahí del grupo de los banqueos gaming. Donde discutimos de la importancia de los FPS en las pantallas. Que eso lo vamos a discutir el domingo. El domingo yo voy a hacer streams educativos, ¿cierto? Leyendo noticias y viendo videitos. ¿Sí? Todos los personajes sirven menos Amber. Amber, mira, la verdad sí sirve. Hay personas que la vueltean bien y que la tienen ahí para hacer sus combinaciones. Y les funciona Amber. Todos los personajes funcionan si sabes cómo hacerlo calzar dentro de tu team. ¿Sí? Vamos a pasar a Putupau. Vamos a ganar la Putupau. Vamos a hacer Mr. Danny Games. Eso. Ya. ¿Qué viene en mi lista? Oye, este video lo voy a tener que cortar en dos partes porque va a quedar muy largo. Voy a hacer primero los... Ya, de aquí vamos a dar cierre a todos los dominios que son de Mondstadt. Ahora en la segunda parte vamos a hacer los dominios que son de Liyue. Ya, entonces esta primera parte la cerramos. Vamos a pasar a la segunda parte de este live que van a ser cómo hacer todos los dominios que están en Liyue. ¿Cierto? Partamos con el Palacio Oculto. Palacio Oculto. Tenemos un debuff. Electro.